La televisión ha evolucionado mucho en los últimos años y podemos considerarla como uno de los inventos que más impacto ha tenido a lo largo de la historia. Sin embargo, muchos de nosotros ignoramos lo que hay al otro lado de las cámaras. Para resolver nuestras dudas y ver cómo se realiza una emisión en directo, hemos visitado los estudios de Televisión Española, situados en las afueras de Madrid, Poduero. Allí nos recibió un realizador, Luis Campoy, el cual ha realizado importantes eventos como los Goya o los San Fermines. Actualmente está trabajando en el programa Aquí en la Tierra, que se emite todos los días antes del telediario, y nos invitó a ver cómo se grababa el susodicho. Nada más llegar, entramos al plató, donde nos llevamos nuestra primera sorpresa. Cuando estamos en casa, viendo un programa de este tipo, el plató parece un sitio muy amplio y espacioso. Sin embargo, no es más que lo que vemos en pantalla con cámaras por detrás. Luis Campoy es una tierra de 57 años que se vino a Madrid hace mucho tiempo porque me encantaba esto. En Madrid era el único sitio donde había grandes empresas de producción y emisión de programas. Mi padre nunca se metió con lo que iba a hacer o lo que no iba a hacer. Yo sé que él tenía sus preferencias, pero nunca se metió. ¿Por ejemplo, alguna preferencia? Él quería que fuéramos médicos porque él fue médico en el estudio de medicina. Pero José es el único que ha salido por ahí, mi hermano mayor. Pero sí, yo recuerdo una frase de mi madre que fue muy buena. Le dije, voy a hacer imagen porque me gusta mucho esto. Y me dijo, esa es una carrera de chicas. Sí, porque estaba mucho menos desarrollada. La televisión estaba mucho menos desarrollada. Entonces, solo teníamos esta empresa, que era Televisión Española, que tenía la primera y la segunda cadena. Eso daba trabajo a X personas. Después surgieron las televisiones regionales o las autonómicas. Y después ya empezaron las productoras y las privadas. Y eso abrió mucho el mercado. De hecho, se cotizaban mucho los profesionales y tal. Después estudió mucha gente esto y se ha colmatado, se ha colapsado el mundo laboral. Pero yo creo que siempre tiene que hacer falta contenidos. Porque tenemos internet, tenemos un montón de cosas ahora de nuevos medios. Pero en realidad lo que se ve en esos medios son contenidos de imagen. Con lo cual, los profesionales para hacer esos contenidos de imagen van a seguir haciendo falta. Hace más de 20 años, cuando yo estaba de cámara en San Sebastián, en Donosti, yo empecé con cine. Hacíamos las noticias en cine. Los chasis te duraban 3 minutos, nada más. Las películas. Tenías que cambiarlos en plena calle con una bolsa negra. Había que revelarlo. Había que mandarlo a Bilbao. Allí lo revelaban y después emitían. Y ahora, después pasamos por vídeos muy grandes, muy pesados, muy tal. Y ahora una cámara lleva el vídeo incorporado a la cinta. Ha cambiado totalmente. De hecho, ahora en un USB llevas una película o 15 películas. Y antes para 3 minutos tenías que llevar una gran película. El emitir un programa en directo puede llegar a ser frenético. A pesar de la tensión que hay al emitir, en nuestra breve estancia pudimos ver cómo en el equipo de realización había un muy buen ambiente entre los compañeros. De rodaje depende. Depende de las prisas. De rodaje o de emisión. Porque yo generalmente hago programas en directo. Entonces, de frenético siempre estás al filo de lo que va a pasar aquí en el programa, en Aquí en la Tierra, por ejemplo, que es el que estoy haciendo ahora. Si hay temporal, si hay nieve, siempre se espera hasta última hora. Y luego el directo siempre es frenético. Más que frenético es tenso. Es tenso porque cualquier fallo, cualquier error se nota y lo ven los espectadores. Entonces, es tenso porque tienes que tener una alerta y una atención máxima. Pero por lo demás, a todo se acostumbra uno. Y cuando dices dentro cabecera, ahí empieza todo y lo que venga después ya veremos. Pero eso es lo más bonito, decir dentro cabecera. No en todos los programas hay ese feeling. Y no todo es como parece. Pero creo que no conozco ningún trabajo que sea más en equipo que este. O sea, tiene que estar todo el mundo muy bien coordinado. Entonces, el que haya un buen ambiente de trabajo, que haya un ambiente personal entre los componentes, bueno, a mí me parece fundamental. Entonces, no solo tienes que saber hacer bien tu oficio, sino que tienes que tener una mano izquierda para que, porque, claro, todos los días y con la tensión de un directo hay choques. Porque está tan interrelacionado el trabajo de unos con otros, por eso están en equipo, que el fallo de uno implica mi trabajo. Con lo cual, surgen muchos conflictos y muchas tiranteces. Pero lo que intentas es siempre tener un buen ambiente de trabajo, porque tenemos que funcionar todos juntos y nadie se puede quedar fuera. Bueno, pues te voy a contar una de los Goya. Los Goya es muy complejo. Quiero decir que incluso tenemos un plano del patio de butacas y cada butaca está numerada por nosotros. Sabemos quién está en cada butaca. Entonces, estaba nominado, era el año en que Bayona estaba nominado por unos cuantos Goyas. Y Bayona tiene un hermano gemelo. Y yo no lo sabía. Y se sentaron juntos. Tenían una butaca 18 y la 19 juntos. Pero él se cambió con su hermano. Y entonces yo, cada vez que hablaban de Bayona, o que se nombraban a Bayona, o que salía una nominación, pinchaba a su hermano. Porque eran exactamente iguales. Iban exactamente igual vestidos y estaban juntos. Y luego, cuando, la primera vez que salió a recoger el premio, claro, yo tenía otro, al de Alao, que era su hermano. Y de repente se levanta él y sale y dice, anda, pero si es el otro. Y claro, nosotros teníamos puesto que él se iba a sentar en esa butaca, pero se sentó en la de Alao. Y ahora sí, para finalizar, ¿dónde esperas estar dentro de 10 años? ¿Tienes algún proyecto a largo plazo en mente? Sí, irme a un caserío y tener una huerta. Es mi ilusión.